Los índices de violencia cada día aumentan en la sociedad hondureña, afectando de manera particular en los últimos días al género femenino, quienes anualmente presentan más de 28.000 denuncias ante los tribunales. Los índices de violencia en este país, al contrario de lo que uno se puede imaginar, siguen día con día incrementando y esto tiene que ver precisamente con que no hay una política integral, o por lo menos puede existir en teoría, pero en la práctica no vemos reflejadas acciones concretas orientadas a que se radique la violencia de la vida de las mujeres. Y esto pasa por la responsabilidad que todos los sectores de la sociedad tenemos. Honduras se encuentra en una lista de 12 países donde la violencia física, sexual y psicológica contra la mujer está muy extendida según informe de la Organización Panamericana de la Salud. Considero que no se está respetando porque día con día siempre hay maltrato hacia la mujer. De hecho, no solo el maltrato físico, hay también maltrato moral, descuido hacia la mujer. Hay bastante muerte de mujeres aquí en el país, entonces creo que eso nos está respetando que más bien se está viendo más incremento en la violencia contra la mujer. Según podemos ver nosotros, en nuestro país hay demasiada violencia aún todavía y los reportes que se dan siempre son grandes, en cantidad, y ahí es donde uno piensa qué está pasando. Es lamentable la situación que se está viviendo y aún más que ahora no solo están matando a las mujeres sino que le están matando a sus muchachitos también, eso es lamentable. Según datos del Observatorio de la Violencia, las evaluaciones médico-legal por agresión hacia mujeres se cerró en el año 2016 con más de 3.000 féminas afectadas por violencia física y psicológica. Bueno, el Observatorio de la Violencia en datos del 2016 establece que hay un promedio de 8 mujeres que han sido víctimas de violencia y que han sido lesionadas que han sido evaluadas en la Dirección de Medicinas Forenses. En promedio 8, un total de 3.002 en las que ocurrieron el año pasado. Este presente año todavía estamos en ese proceso de análisis de datos. Pero es importante establecer que la violencia contra la mujer es un continuo que va desde el nacimiento hasta que es lesionada. Es en el hogar donde también es víctima de la violencia pero también cuando establece esas relaciones sentimentales, cuando se casa o cuando tiene una vida marital. Para grupos de mujeres organizadas, el Estado no está jugando el papel que le corresponde siendo ese un tema de mucha competencia dentro de la sociedad hondureña. En lo que va del año se registran más de 95 muertes violentas de mujeres aumentando las cifras en comparación a años anteriores. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Josué Varela.